en tendencia. Lo escucharás en el colmado. Cobradores y pasajeros debatiendo. Porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy en el mañanero. ¿De qué se va a hablar hoy en la República Dominicana, Manolo? Miren, mi hermano, hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Pero vamos a resumirlas. Una de las cosas que más ha estado sonando en estos días y que se sigue hablando es del caso de las ambulancias. ¿Qué pasó? El 9-11, ¿no? ¿Qué pasó? El 9-11 se destapó, que se descubrió, no se sabía que las ambulancias que utiliza el 9-11 no son del 9-11. Eran alquiladas. Eran alquiladas. Subcontratadas. Sí. ¿Cómo es? Contratadas, subcontratadas. Pero miren el precio bonito al que se contrataron. ¿A quién también? Porque eran contra la dependencia del Estado que tenía la... Sí, pero no lo corriga. Filipe, pero habla duro. Que la posición la tenía, la posición de esas ambulancias es de una dependencia del Estado pero no lo corrija porque él va del dato, lo tiene ahí. Se ve feo. Se dice bien, Filipe, muy bien. No, no le apoye eso porque tú también sufres de corregirlo en el aire y él tiene la información. Adelante. Bien. Es como humillarlo, como... No, pero y si, lo que pasa es que él no está yendo al punto. Va al punto, pero si no lo dejan llegar al punto. Él está leyendo. Pero él tiene la información, claro, pero tú lo sabes que él está leyendo. Pero confunde leyendo. Claro. Que uno tiene que traer su información. No, no lo corrijan al otro, déjenle al otro en su noticia. Vamos con tu noticia, se dice que le alquilaban entonces las ambulancias a la Cruz Roja. Ajá. Está bien. Ciento veintitrés ambulancias. Sí. A ocho mil quinientos dólares mensuales. Ajá. Ese precio no está caro de ambulancia. Papi, el país se compra con eso. Atiende lo siguiente. Ocho mil quinientos. Exacto. Está bien. El alquilero está caro. Un millón de dólares. Exacto. Está bien. Ah. Está bien. Pero veamos lo siguiente. Cuando tú calcula eso y tú te dices que desde el dos mil catorce se está alquilando eso, a esta fecha, son muchos los millones de dólares. ¿Qué podíamos ir comprando ambulancia, Alpacito? Ajá. Podríamos ir comprando y nos ahorramos eso. Bien. Pero tú sabes cómo me dice. No, pero espérate, espérate. Ocho mil, pero déjame decir el número, por favor. El cálculo es el siguiente. Ocho mil quinientos dólares por ambulancia mensual, ciento veintitrés ambulancias, hace un millón cuarenta y cinco, un millón de dólares cuarenta y cinco mil, ¿verdad? Mensual. Ah, el diario. Sí, sí, eso es mensual. Sí. Era mensual, es mensual, mi amor. Pero déjame explicar. Es mensual, mi amor. Pero déjame explicar. Bueno, con un millón mensual tú compras. Pero vas comprando ambulancias. Con un millón tú compras una. No, espérate, pero déjame. Al tú ser estado y viniera exonerada. Usted la fácilmente tú la consigues tres cientos más. Pero déjame poner. Más las donaciones. Sigue, 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 sigue. Déjame poner un ejemplo. Pero llega al final de lo que vas a decir. No, no, no. Lo que pasa es que el caballero, como es lo que está empeñando nada más. Tengo que poner. No, no. Vámonos detalles. Sí, pero déjame ponerte este ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los ayuntamientos de este país? Con empresa subcontratada para votar, para recoger la basura. Calcula cuánto paga mensual cada ayuntamiento. Y si fuera bajo esa teoría tú dices, ah, pues el ayuntamiento debería entonces mejor comprar también unos recolectores de basura. ¿Cuánto cuesta y cuánto necesita en el mismo tiempo que el ayuntamiento no lo tiene? Y la mano de obra porque eso, el mantenimiento de esos vehículos es. Aquí hubiese comenzado a comprar también una basura de cuando Peña Gómez ya tuviera. No tuviéramos, pero hay que buscarlo juntos. Pero hay que buscarlo. Y esa empresa financian y ahí se envuelve el te pago, te alquilo las ambulancias a X precio. Manuto que es a tal precio. ¿Verdad? Ahí está el mantenimiento que hay que darle a fulano. Y entonces, ¿quiénes pagamos ese alto costo? Lo pagamos nosotros. A mí lo que me interesaría es saber. Porque si se van al mercado, perdón, fácilmente la consiguen entre cientos mil dólares. No, no, no. Se van. Sí, sí, sí. ¿Cuándo siguen el precio? Porque lo estoy buscando, lo estoy buscando, no lo encuentro. ¿Consiguen? A mí lo que me interesaría saber es si se le estaba alquilando la Cruz Roja. Con esos beneficios, ¿cuál es mejora hizo la Cruz Roja? ¿En qué se invirtió? Eso es lo preocupante porque, como dice Nagüero, las empresas prefieren subcontratar. Eso todos los días uno ve en la Cruz Roja que se necesita sangre. La Cruz Roja no tiene sangre. Y que hay que pagar para tú donar. Y si la Cruz Roja alquilaba 123. ¿Cuántas tiene la Cruz Roja? Y ese beneficio. ¿Dónde va? Y lo que se ganaba. El beneficio porque la Cruz Roja es lo único, y voy a preguntar, voy a investigar. Investigate. El beneficio, ¿por qué la Cruz Roja no? Con chule. No ha dicho. Con un ingreso. Exacto. ¿Por qué no mejoró su servicio? Es decir, yo no sé si dentro de lo que uno paga de seguro y cosas. No subsidiarán, porque la Cruz Roja tendrá sus necesidades y sus gastos, pero a veces es muy incómodo tú ver que una gente necesita sangre, tiene que llevar donante y pagar. Eso lo fue. Y la que no se usan, la dejas. Sí. También. Y la tienen que pagar. Que una pinta, un tinaco de sangre que le sacan a uno. Todos los días. Una hechosa pinta. A mí me llegan post, gente pidiendo sangre. Sí. 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 Oye. Y no que no te cogen billetes de dos mil allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En la Cruz Roja no te cogen billetes de dos mil? Oye. Oye, la queja. Oye, la queja. Oye, la queja. Está bien, es verdad. Es verdad. En la Empanada de Mario. Exacto. De 500º para abajo de Mari. Vino, dos vinos. Antes. Esa es la venganza. Realmente esa era la noticia. Todo lo otro ensalada. La otra era esa. Kiko Elcresi, señora, es impresionante. Porque uno lo ve como noticia. Uno lo ve como noticia y uno dice, ah, está bien. Pero no es Paje Coco. Aunque yo no sé cómo se calcula los discos de oro ahora en streaming. Kiko Elcresi acaba de ganarse un disco de oro en España. Por la canción La Poppy. ¿Cuál es mi cálculo? Esa canción, ¿cuántos meses tiene? Es reciente. Mucho. No, no. Estoy enamorado de una Poppy. Sí, eso tiene desde antes de la pandemia. No, no, comenzando la pandemia. Como, ok, dale un marzo. Sí, pero van un cinco ahí. Sí, van un marzo. Sí, pero tú sabes lo que tú digas cinco meses y ganaste un disco de oro. Sí. Fácilmente, Kiko Elcresi fue la canción del verano en España y no lo supimos. ¿Quién? Lo que pasa es una cuestión de manejo también. Ah, tú entiendes. Pablo, tú vas, que tú has cogido como ese camino. No, no, es reconociendo el mérito. Tú tienes que decir, fácil, porque son mucho streaming. Son mucho, son mucho. Mano, lo que yo documenté con lo del 911, que está hablando de disparate. Ay, no, pero no lo humille. No, pero tú solo tú se lo podrías decir. Yo voy a hacer la investigación. Yo voy a hacer la investigación. Y dile. Pero no lo corrijan en el aire. Y dile. Es por el costo. A la persona que dijo eso. No, es amigo tuyo. Es un disparatoso, señor. No, no, no. No me importa quién sea. No, no, no. Documenta su tierra, ratonazos. Después tienes tú qué. Estos ratonazos que hablan ahora, porque están sensibles los ratones. No. Ay, ay, ay. Los laboratorios. Los ratones están sensibles. Los laboratorios. No veo si hay mucha gente que te escuche, tío. Busca tu queso, ratón. En el plano musical también. Ratón que corre mucho, se pasa de su piel. Ay, Dios mío. Eso tú, para enlazar eso del género urbano, la vida se trata de resultados. Mientras usted cuestiona y cuestiona, en 24 horas el nuevo tema del Alfa se metió en 6 millones de reproducciones. A ti tengo, usted es el nuevo tema. A mí me gusta. La música está tremenda. Ah, no, la música está. La música sí, pero... No, porque si fuese para letras yo tengo a Camilo Sesto. Trapea, 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 trapea. Está bailable. No, no, pero la música está a otro nivel. Ahora la letra está. La letra no me mata. Sí. No, 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 pero la música está. No, la letra. Pero la letra es más de lo mismo. La música está de que Drey se la ve y la coge. Tu chapa otra vez. No, pero... Tú puedes ver la chapala, dale, la chapala. ¿Y qué es lo que tú quieres que él cante, bolero? ¿Y qué es lo que tú quieres que él cante, bolero? ¿Bolero es lo que tú quieres que él cante? Sí, pero caramba. Los nombramientos de los artistas comenzaron ya. ¡Ay, bolero! Estamos esperando el de Víctor Reyes, un activito. No, pero está nombrado, ya está nombrado. ¿A dónde está nombrado Víctor Reyes? No lo han anunciado porque luego está nombrado. Hasta que no salga un tuyo, un decreto, no está nombrado. No, el puerto es nombrado. No, como Víctor Reyes, no causa amor. Es que lo que salen son diapositos grandes. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Atención, Víctor Reyes. Hazte un mediatur. No, yo te preocupaba porque es que un activista de Luz Abinador... De ese nivel, no, y de ese nivel. Que conquistó a todos los comediantes. Conquistó a los comediantes, se fajó en campaña. A todos los comediantes no, porque él no aglutinaba a todos los comediantes. A ustedes los ricos no, pero aglutinó a todos los comediantes. A la gran masa. A la gran masa. Y se fajó por Luis Abinader y por la campaña fue Víctor Reyes. Y no lo oigo nombrado. A ver, Higo Filiz. Está nombrado. Bueno, viene. Díganlo nombramiento. Díganlo nombramiento. No, hoy me sale Bonnie Cepeda. El viceministro de Cultura. Y Giovanni Cruz también. Giovanni Cruz también. Viceministro de Cultura. ¿Cómo estás repartiendo? También. ¿Cómo estás repartiendo? ¿Cómo estás repartiendo? Tú mira, merenguero, actores, comediantes, vas repartiendo bien. ¿Pero qué era lo que tú decías? Por lo menos. Del disco de Bonnie Cepeda. Que Bonnie Cepeda le hizo un disco de campaña a Binader. Sí. El cambio va. Pero él oyó el de Bonnie. Él oyó el de Johnny. El de Johnny. Usted es el de Johnny. El de Johnny era la fuerza. El de Johnny está metido. El de Johnny está metido. El de Johnny era la fuerza del pueblo. Usted es el de Johnny. ¿Qué por cierto? ¿Cuál usaba el PRM? Porque hay que ser claro. El de Johnny. El de Johnny. Y era de la fuerza del pueblo. Y se van. Déjame te intentar. La doble moral de un grupo, de algunos que hay aquí. Y lo voy a tentar con esta pregunta. Hoy es viernes. Con esta pregunta. ¡Ay, hoy es viernes! ¡Ay, hoy es viernes! ¡Esto esperamos la fórmula! Echa gasolina. Ahí es que vamos a ver que es muy bueno en la oposición. No, no, no. Vamos a meter en el poder. Tú vayas alegre hoy echar gasolina. Soy feliz. Hay que llenarlo hoy. Hoy se llena, hoy se llena. Hoy me dan un cheque. En la bomba van a darnos un cheque a todito. Con la fórmula. ¿Qué? ¡Esto la fórmula toca hoy bien! Pero... De lo goberna. De lo goberna. Fórmula, me. El dirigente... Ahí está Ana Rosina con esto. Sí. El dirigente... ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegro. El maravillito dirigente... ¡Hablamo con la fórmula! ¡No me dejan decirlo! Porque aquí le di un dato agregado. Fue importante. Dale, dale, dale. El dirigente del bloque socialista, Peña Guava. Del vice. Les reclama, sí. Les reclama a Binader el hecho de que haya destituido a Peggy Cabral y que no la haya dejado como viceministra que estaba. En el entendido dice él, caramba, es la viuda del líder de Massa. Sí, sí. Y más grande que ha tenido el país y Latinoamérica. Ajá. Si tú lo ves desde ese punto de vista, yo entiendo que podría entonces en ese caso el presidente sí establecer una pensión para la viuda de Peña. Pero desde el punto de vista de la viuda de Peña, porque hay que recordar que ella era... Exacto, en base a Peña. Porque ella no se fue por el PRD. Exacto, ella no se fue. Ella se quedó del lado PRD que tenía una alianza con el PLD. Porque si desde el punto de vista político, le toca que sencillamente la destituyan. Desde el punto de vista político. Sí. ¿Me entiendes? Ahora quizá desde el punto de vista humanitario, histórico, merece entonces, en este caso podría merecer una pensión. En tu opinión. Aunque yo creo que va a haber un pequeño... Lo dije en mi opinión, tú no lo escuchaste. No, no, no. Que hay que ponerle... Se ha asesinado, pero asumir un lado, Manolo. A ese celular tuyo no pega fuego. Bolli, Bolli, ese nombramiento de Peña. Las dos cosas, ¿cuál tú eliges? Exacto. Yo dije, una pensión como viuda de Peña Gómez. Ya. No, pero yo creo que ese nombramiento... Yo sí fui responsable. Ese nombramiento... Oye, una cosa tuya. Ese nombramiento o pensión, como yo lo quiera resolver, va a ser el inicio de un éxodo del PRD para el PRM. ¿Por qué? Sí. Porque el PRD no existe. Ya. Bueno. Miguel Vargas se lo la envió. Se lo la envió. Los dirigentes que quedan en el PRD. Él tiene que estar en los récords Guinness. Pero Miguel tenía candidato a todas las posiciones. Señores, ustedes saben que se había planteado que en el día de ayer se iba a decir a qué hora, a qué hora, bueno, cuando iniciaba el año escolar. Pues entonces se pospuso para el día lunes de toda la información. Entonces, la mayoría de la gente común y corriente, la gente que tiene hijos dentro de las escuelas públicas, dice que no lo va a enviar por el problema de la pandemia, obviamente. Ellos están buscando una solución. Ojalá y que se resuelva y que haya una solución real y vial para que todos los que estén ahí, todos los que vayan, los muchachos, tengan la protección necesaria para que... Pero es que desde el día uno se ha dicho que es virtual. Hubo un momento en que se dijo que iba a ser semipresencial. No hay condiciones. No hay condiciones para que se les envíe a un muchacho. Y los papás que no envíen sus hijos. No, no, yo no lo mando a los niños. Los colegios, escuelas, tienen que hacer el cambio a la modalidad virtual. Hay muchas herramientas gratis. No tienen que hacer la gran inversión si no pueden. Pero ustedes tienen que garantizarle primero la educación a los niños y segundo la seguridad. Desde la casa, todos los padres, yo sé que hay muchos padres desesperados. Y los colegios van a cobrar igual. No bajaron nada la tarifa. No, pero hay más colegios, tú puedes cambiarlo. Cambiar, exacto. Tú puedes cambiarlo. Los colegios, eso es libre empresa. No, no, usted tiene el suyo en el que usted quiera. Claro. Pero, o el que usted se sienta bien, el que le dé estampo a usted. No hay colegios caros. A los padres tienen que pensar que es la educación de sus hijos que está en juego. Exacto. Va a requerir sacrificio de parte de ustedes, porque ahora ustedes tienen que ir para el trabajo, pero van a requerir sacrificio, porque sus hijos tienen que estudiar. Entonces, vamos a tener que ser un chingo apaciente, porque el mundo cambió. Cerrando en ese mismo orden de educación, lo que más sorprendió es que el actual ministro declarara de que la pasada gestión no dejó nada preparado para el inicio del año escolar. Lo que lleva a la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedió en todos los encuentros que ellos hicieron en el proceso de transición? Porque se supone que si tú vas a asumir algo nuevo, tú tienes que decir, ok, ¿por dónde vamos? ¿Qué falta? No despacharse, comenzar nosotros el año escolar, que ahora tendríamos que comenzar de cero. No, no, no. Pero eso es lo que yo averigué antes. Ahora, podrían haber hablado y después, y llegar a un plan, y después cuando él llegó, ah, mira, pues no ejecutó ningún plan. No, pero él ha dicho que no había nada. Para eso, la transición. Sí, yo sé, pero podrían haber hablado y llegar a un acuerdo de la transición. Y después llega y dice, ah, pues no, hizo lo que hablamos. Hay temas, hay temas, por ejemplo, que, por ejemplo, el tema de las tabletas. No se ha dicho nada, ¿no? ¿El prometió? Sí, pero se supone que el gobierno anterior, la gestión pasada, tenía que tener la tabletalita antes de agosto. Eso no existe. ¿Cuándo la iban a comprar? Imagínate que Gonzalo hubiese ganado. ¿Cuándo la compraban? Eso no existe. Desde que ganaran. La promesa es muy bonita, pero la estructura, el país no está listo. ¿Qué pasa? Ojalá pueda ser. No, lo que pasa es lo siguiente, Naguero. Esa tableta iba con pandemia y sin pandemia. Está difícil. Porque iban dentro del plan de educación. Sí, ahí, 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 había un plan de darle tabla a todos los muchachos. ¿Y el internet? Aún sin pandemia. Aún sin pandemia. Aún sin pandemia. ¿Para que lo usaran? Sí, porque. Dale, dale. Será para batir en la casa la tabla. Con nombramiento. Para cortar carne. Designan al escritor y analista político, André L. Mateo. Excelente designación. Excelente. Muy bueno. Excelente designación. Con la que estoy más de acuerdo. Un genio. Excelente. Tú iba a decir otra cosa. Intelectual. Mira, este. Tú sabes que él iba por el lado contrario. No, claro. No, pero yo sé. La mejor. A comerse lo iba. ¿Quién tiene algo que decir mal de André Mateo? Nadie. La voz independiente. No, no, no. Espérate. Porque, espérate. Todo el mundo sabe. L. Mateo siempre ha sido PRDista. Siempre ha sido. Sí, sí. Yo no sabía. Pero. En los gobiernos PRD. Prestigia. Prestigia, André L. Mateo, donde quiera que vaya. Él se lo iba a comer vivo. Es una representación digna. Mira, ahí se le caían los panes y los abogantes. Se le iba a bajar compañía con Carlos. Al contrario. Es porque ustedes me lo estaban dejando. ¿Cuáles son las quejas de los nombramientos? Ya han seguido nombrando familia. ¿Qué pasó? Que tiene un jorro con la base llena. ¿Ayer? En Indotel. Esa misma. Tiene un jorro con la base llena. Ella batió y tenía un esposo en primera. El papá. Y familia fue en segunda. El papá en segunda. Esa rompió el récord de la familia. La más familiar de todito. No, pero eso es coincidencia. Es hermana de uno, esposa de otro. Hija de. Tiene una hermana del otro, es hija del otro. Tenía la base llena. La más familiar. El adicto. Hay que aclarar. Tenía la base llena. No, pero hay que aclarar. Dios mío, ¿qué es esto? Ella no la nombraron. Y déjame ser yo calvo afuera. ¿Qué es lo que pasa? Hay que aclarar que ella no la nombraron. Ella la promovieron. Porque ella tiene 19 años. Que da la casualidad. ¿Qué es familia? Pero ella era familia antes. Ella era familia antes. Los Kruppichandos toman la ventaja en el gobierno de familia. Oye, tenía el papá en primera. Oye, esto. Una hija en segunda. El esposo en tercera. Y la mamá en el... Neto Julio Kruppichando. Pasaporte. El diario. Yulisa Abreu Indotel. Hija. José Luis Artí Asien. Esposo de Yulisa. Ana Dalgisa Abreu. Diputada. La mamá de ella. Espercio Kruppichando. En Bagrícola. El tío. El diablo. Ganó. La más familia. En el terreno. Se le fue a dar de las otras familias. Parte de la familia de él. La mamá de ella. ¿Cómo es? Parte de la familia de él. Increíble. Claro se fue a dar de las otras. La familia de él. ¡Aplausos a la familia de él! ¡Aplausos a la familia de él! ¡Cuidado! ¡Está cobartido! ¡Relajando con la figura de la presidencia! ¡No verdes! ¡Un gobierno familiar! ¡Está relegado! ¡No, no relajando! ¡Un gobierno familiar! ¡Está increíble! ¡Es increíble! Como Ariel y yo somos los únicos autocríticos de este programa. ¡Autocríticos! ¡En el día de ayer no de nosotros! Te quiero ver llevando obras de puerto con los puertos. Déjeme enfriarles las ánimos políticos. ¡No te atrevas! En el día de ayer... Soy compromisario con este gobierno. Permiso. Pero somos autocríticos. Sí, sí, perdón. Ariel y yo somos los únicos autocríticos de este programa. Dale tú, Iván, dale. Yo le he criado un taco de ojo a ustedes, pero no se vean. Sí, por favor, ayúdanos. La foto que fue viral el día de ayer de Luz García. La tenemos por aquí. Chula, Luz García. Para que vean. Diablo, Luz García. Sí, otra madre. Sí, Zula, madre. ¿No estás viendo? Eso fue que el general no pudo. Me gusta la presión. Cada vez... Y el general no pudo. Y el general no tiene quien le escriba. Ay, Dios mío. Imagínate él con un inversor. ¿Cómo? El general no tiene quien le escriba. El one two, la tripleta siempre es la misma. J-Lo se tapa con algo, después viene la Queen. Y de ahí para acá todo el resto. Pero si J-Lo puede ver también Luz García. Yo ya tenía que poner la botella abajo para que se destacara. No, no, no. Porque la gente no está mirando la botella. Está bien, está bien. No, pero ahí el mention, ¿eh? Eso es parte de... Claro. El Product Placement. El Product Placement. Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Mira, en el día de ayer... Saludé al presidente yo ayer. ¿Dónde, dónde, dónde? El presidente de la... Ah, quiero pedirle disculpas al presidente. No pude. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante los últimos dos días nos dio un taller de inducción a todos los diputados, los nuevos y los viejos, de técnica legislativa, de todo lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Y en el día de ayer el presidente Abinader pasó a darle un mensaje a todos los diputados, una exhortación a que hagamos nuestra labor. No, 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 no. Al contrario. Envió el mensaje de que nosotros somos los responsables del contrapeso del Estado, del contrapeso del poder. O sea que tuve la oportunidad de saludarlos, les mando un saludo a ustedes. Gracias. Ustedes saben que... Mira, es un amigo de nosotros. Ustedes saben que sí. Ustedes saben que desde el 2008 y más para atrás, el mañanero estuvo... Como siempre ha estado abierto a todos. Ha sido un... El programa oficial. Este es el programa oficial del PRM. No, 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 no. Oye, lo de este, oficial del PRM. En ese mismo tenor, en ese mismo tenor... Somos PRMistas. No eres. Aquí todos. En ese mismo tenor, el Torito fue asignado por el Senado para que sea el encargado de la parte del medioambiente para el Senado. En la comisión. No, no, en la comisión. Oye, ¿cómo funciona? Pero no lo corrige. No, pero bueno, no, no. No, pero porque yo tampoco sabía. No, pero ¿qué? Uno al otro. No. La comisión de medioambiente. Exacto. Pero no se humillen entre ustedes. Está bien. Son compañeros. Sí son compañeros. ¿Por qué se humillan? No, 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 ya he explicado. No, voy a arrebatarle al otro y tirarlo al suelo. Mira tu caballo de traya ahora. Las comisiones, tú proponen cuáles tú quieres ir. Exacto. Entonces, el Torito, que... Ha luchado mucho por eso también. Pero cállate que te están corrigiendo. No lo estoy corrigiendo, le estoy agregando. No, le está aclarando. No, no, no. Qué bueno que se aclare eso. Y está en una zona... No, porque si trae un dato incompleto con disparate, está bueno que tú lo pongas en su puesto. No, 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 no. No hay disparate, yo estoy diciendo las cosas como son. Pero él te corrige. No, no, no. Él te corrige. Llévate a un agüero que se llevó a papalote de aquí, oíste. Sigue. Mira, es la explicación, entonces. Lo va a corregir para nada, para nada. No, dale, dale. Tengo que explique. Dale, dale. La pobre Jenny Berenice. Señores, pero por favor. Digo, también Jenny Berenice, no le hagas caso a un tuitero. Sí. Jenny Berenice, ¿cómo usted le sale aquí? A ratón no se le da queso. ¿Qué diligencia es su queso? Se la comieron dos veces. Primero por la imagen y en el tuit ella puso tampoco pegado. Yo, por ejemplo, yo no sabía la noticia. Mira lo peligroso de aclarar. Yo no había visto el tuit de ese muchacho. Ni yo. Lo propagas. Y usted, doña Jenny, amiga Jenny Berenice, que es la figura, al aclarar, entonces uno se entera. Sí, lo hizo noticia. Ella bajo nivel ratón, teniendo ella ese nivel que tiene. Claro, no bajes al ratón. No bajes al ratonar, Jenny. No bajes al ratonar. Usted, nuestra procuradora, Jenny, confiamos en usted. Al ratón se le da con una chancleta. Y ya. En su sentido de justicia. No le respondan, métalo. No le respondan.